Para garantizar la protección de la infancia y buscar que los menores se desarrollen en un entorno favorable, el gobernador de Michoacán, Silvano Urioles Conejo, encabezó el curso Taller Herida Primaria y Atención Integral en Niños, Niñas y Adolescentes Institucionalizados. Hagamos el mayor esfuerzo para prepararnos en una tarea muy humana, muy sensible y muy necesaria, indispensable para quienes tanto necesitan que se les dé atención. El gobernador señaló que la capacitación a través de este taller brindará una mejor atención a la niñez, porque se visibilizan consecuencias que repercuten a futuro en la vida de niñas, niños y adolescentes. Aunado al tema, Aureoles Conejo pidió al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Héctor Octavio Morales Juárez, y a las diputadas y diputados sumar esfuerzos y atender la petición de reforma a la Ley de Adoptición del Estado, presentada al Congreso de Michoacán el pasado 13 de noviembre. El otro componente tiene que ver con el marco legal, y ahí, diputado Octavo, ayúdennos, porque es un tema muy importante, fundamental, podría ser yo que quizá el más importante, estamos hablando de nuestras niñas y niños, que nos ayuden a que pronto las diputadas y los diputados procesen la iniciativa que se envió, que nos permite armonizar nuestra ley de adopción y todos los cambios que ha habido con la nueva ley de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por su parte, Rocio Bea Monterromero, directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Michoacán, precisó que la posibilidad de una niña o niño después de seis años de edad para ser adoptado se reduce en un 90% en el país, cifra que se busca revertir al sensibilizar a la población. Agencia Cuadratín Grupo de Oro Presentó Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín